Entrenas en el rodillo. 5 razones para tener un plan de entrenamiento. Número 5. Caer en el sobreentrenamiento y acabar tirando la toalla es una de las razones por las cuales debes mantener una planificación. Estar entrenando todos los días sin un objetivo y una planificación específica puede traer consecuencias en tu salud. Por eso te recomendamos que sigas la planificación adecuada. Soy Pedro Linares. Acompáñame porque las siguientes 4 razones te van a ayudar mucho a entrenar más eficiente en el rodillo. Número 4. Medir tu evolución. Es un paso importante siempre mantener una evaluación y medir tú antes, durante y después del entrenamiento. Entren al ritmo de tu FTP o zonas de frecuencia cardíaca. Como entrenador es importante ir analizando todo el registro de datos que lleves durante todo el tiempo del entrenamiento. Aquí en la descripción y en los comentarios del video te dejo mi link en Whatsapp para que consultes mis planes de entrenamiento en el rodillo si utilizas SWIT, Be Cool o tu rodillo convencional en casa. Número 3. La motivación. El entrenamiento es cíclico. Es un sistema que te va a permitir a través de etapas lograr un mejor performance deportivo y está constituido por microciclos, mesociclos y macrociclos. En sí una periodización lineal del entrenamiento que va a medir tu eficiencia deportiva a través del entrenamiento periodizado. Tu cuerpo. Mantener una condición física, evitar el sedentarismo, el sobrepeso y tonificar músculos es vital para seguir durante el plan de entrenamiento. Esto te va a permitir mejorar tu condición física y tener más energía a la hora de entrenar consecutivamente durante el plan. Horarios. Tomar en cuenta las horas de entrenamiento y que no perjudiquen tu horario académico o laboral es esencial para mantener la estabilidad durante el entrenamiento. El entrenamiento del presente desde casa de una manera segura y planificada evita lesiones y sobreentrenamiento. Consulta mis planes de entrenamiento. Te dejo mi link de Whatsapp en la descripción y comentarios. Quiero decirte que no importa el tipo de rodillo que tengas, ya sea un Smart Trainer o un rodillo convencional, ambos sirven perfectamente para entrenar con mis planes de entrenamiento.